Bienvenido de nuevo a esta Coachpedia de Eleva. Soy Pablo Calvo, como pudiste conocerme en el anterior vídeo que hice, este que tienes aquí, y hoy vamos a hablar de algunos aspectos de la comunicación. Dentro de la comunicación te hago una pregunta y te invito a que sigas confiando como en esa vocecita interior que tienes. ¿Qué peso tú dirías que tiene lo que tú dices cuando te comunicas con alguien? Te comunicas con alguien, podéis hablar, podéis escuchar, estáis cara a cara. ¿Qué peso crees que tiene lo que tú dices sobre tu comunicación con la otra persona? Quizás experimentes confusión, ¿verdad? Me han dicho, pues al 100%, pues me han dicho, el 80%. Me han dicho, mitad y mitad, 50 y 50. Me han dicho, pues no debe tener mucha. Te voy a responder con un pequeño roleplay que hagamos tú y yo. Llegamos al trabajo los dos, me ves llegar al trabajo y tú me dices, ¿qué tal Pablo, cómo estás? Y yo que lo recibo, te digo, hombre, pues fenomenal fulano, estoy emocionado, estoy encantado, contento, he pasado un fin de semana fenomenal. ¿Me crees? ¿Hay algo que no te encaje? ¿No me crees? ¿Algo falla? ¿Qué peso tiene lo que estoy diciendo para que tú le des importancia a la comunicación que te estoy dando? Efectivamente, baja. La comunidad científica lo pone más o menos, no seamos talibanes con las cifras, porque son aproximaciones a la realidad, aprox del 7%, lo que yo digo tiene una importancia del 7%. Entonces, usemos el sentido común, que es algo que nos encanta usar en coaching. Obviamente, el contexto siempre es condicional, ¿de acuerdo? Imagínate, un médico por muy simpático o por muy decaído que te diga algo, lo que te diga, si es un diagnóstico de una enfermedad grave, va a tener mucho peso, ¿verdad? Ahora, respetando siempre el contexto, queda claro que lo que yo digo tiene un peso, pero, ¿cómo lo digo? Normalmente tiene un peso mayor. ¿Te suena quizá que alguna vez te hayan reprochado, cariñoso o no cariñosamente? No, si no es lo que me has dicho, es como me lo has dicho. ¿O que tú se lo hayas reprochado a alguien? Pues con razón, porque puede tener de más peso a bastante más peso de lo que hemos dicho, porque ahí está habiendo una transferencia normalmente de emociones. Y luego está también lo que está diciendo nuestro cuerpo, que este sí jamás miente, ¿de acuerdo? A través de microexpresiones, a través de las arrugas que tengo en mis ojos, en mis labios, determinadas expresiones, está hablando mi cuerpo. Cuando todo está en línea, el otro lo percibe. Y cuando no, el otro también percibe que hay algo. De los tres aspectos, el corporal, el emocional o lo que yo digo, que no encaja. ¿Por qué somos capaces de detectarlo? Pues mirad, esto es algo que tenemos de serie todos los seres humanos. ¿Cómo qué? Pues como una estrategia de supervivencia. Imaginaros hace 100.000 años, imaginarme a mí vestido de troglodita, ¿vale? Con un taparrabos de gacela, por ejemplo. Y yo, imaginaos que esto fuera la sabana, y yo iría por aquí, con un cacho de garrota, y diría... Y me tropiezo con otro como yo, otro espécimen. Desde luego, si ahora yo no me puedo entender con un chino, si yo no sé chino, o con alguien de Irak, porque no sé ir aquí, imaginaros hace 100.000 años, ¿no? Sería complicado entendernos desde... Entonces, yo aprendí a fijarme en qué expresiones tenía ese otro individuo en la cara. Cómo estaban sus hombros también, cómo estaban sus piernas, sus brazos. Aprendí a leer también su corporalidad. ¿Para qué? Pues para saber si pretendía cazarme, para comerme, vivo, o comerme guisado. O si tan solo estaba cazando conejos, o recolectando vallas, o a lo mejor incluso quería socializar. Yo no lo sabía. Aprendí a leer eso. Y cuando era coherente todo lo que veía, a mí me daba confianza. Y cuando veía alguna incoherencia, a mí no me daba confianza. O no te ha pasado que alguna vez te presenten a alguien e inmediatamente, y no sabes por qué, hasta tienes como un pequeño retroceso, un... Uf, incluso puede estar sonriendo a la persona, pero te da como mal rollo, o como desconfianza. Y otras veces, sin embargo, te presentan a alguien y no sabes por qué, te da muy buen rollo. Experimentas hasta alegría, hasta ganas de darle un abrazo. ¿Y eso de dónde nos viene? Pues eso lo tenemos incorporado, como te decía. Estamos permanentemente calibrando, y es un término de programación neurolingüística, a esa persona a través de su cuerpo, de sus emociones y de lo que nos dice. Eso lo llevamos todos incorporado. Así que cuando yo a alguien le pretendo decir algo diferente a cómo me estoy sintiendo, mi cuerpo también lo expresará, y la otra persona se le encenderá como un chibatito, como en el cuadro del coche naranja, de aquí algo no cuadra. Y si no cuadra nada, de ello será rojo. Uf, no me fío de esta persona. Resulta que esta capacidad de calibrar al otro, los coaches, la trabajamos como herramienta propia de la disciplina y de la PNL. ¿Por qué? Porque a veces la persona a la que acompañamos, el coachee o el cliente, nos está diciendo una cosa, pero su emocionalidad o su corporalidad nos está diciendo otra. Entonces, ahí es donde ponemos también en juego herramientas propias del coaching, como son hacer preguntas provocadoras, confrontarle, recordarle algo que había dicho antes que es diferente a lo que está diciendo ahora y está expresando. ¿Para qué? Para que la persona pueda sentir que tiene un espejo delante en el que poderse dar cuenta de esas incoherencias. Ahora vamos a ver muy brevemente los tipos de comunicación, de una manera muy sencilla, muy grosera, en el sentido de muy simplificar. Y los vamos a distinguir a partir del plano en el que se posiciona una persona con respecto a la otra. Imaginaros que yo estoy trabajando en mi empresa y tengo un jefe que viene hacia mí, un jefe con un traje que vale 1.000 euros de una gran marca, unos zapatos italianos de 300 euros, una peluquería espectacular de 60 euros, oliendo a perfume, perfectamente aseado. Y cuando se posiciona delante mía, me dice, Pablo, mira, tenemos unos clientes muy importantes y espero que el equipo haga esto, esto y esto, porque si no el resultado puede ser malo, yo no lo voy a aceptar y probablemente ruede en cabeza. Espero que me hayas entendido, hasta luego. Puedo tener la experiencia de tener un jefe diferente a este. En este caso te voy a hablar de un jefe que a lo mejor, pues fíjate, se crió en Cerro Muriano, hasta los 15 años pues criaba cabras, aprendió luego a leer y a escribir. Este señor pues aprendió a comunicarse en un primer momento a silbidos, a voces, luego pues se hizo así mismo. Y ahora pues es jefe de una pyme, ¿no? Y le tengo yo como jefe. Entonces este señor se acerca a donde yo estoy, viene hacia mí y de una manera muy natural, porque él es así, me dice, ¡Hobre, Pablo, qué pasa, qué tal! Me da manotazos en la mesa, me da manotazos a mí en la espalda. ¡Oye, majo, que resulta que tenemos unos clientes importantísimos! Se tienen que ir contentos de aquí porque si no perdemos el cliente y perdemos todo. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Claro, y se me queda callado hasta que yo respondo. Yo le doy varias soluciones. ¡Oye, Pablo, me parece fenomenal! Cuento contigo, ¿eh? Si necesitas algo, dímelo, pero se tienen que ir encantados, ¿eh? Como se vayan contentos, nos damos una fiesta a todos. Y ahora, después de ver a estos dos jefes que te he representado, te hago una pregunta. ¿Con qué jefe de los dos te sería más cómodo trabajar? Confusión, lo tienes claro. Cuidado con confundir el caramelo con el envoltorio del caramelo. La primera persona, el primer jefe, ¿dijo una palabra más alta que la otra? ¿Dijo algún insulto, alguna falta de educación? No, ¿verdad? El papel del caramelo, el envoltorio, es intachable, ¿verdad? Pero el caramelo en sí, ¿te gusta? En el segundo caso, el envoltorio, el volumen de voz no lo controla. Puede decir hasta tacos, puede hasta zarandearme. Ese es el envoltorio, pero ¿y el caramelo? ¿Te sabe igual que el primero, mejor o peor? Para salir de la duda, la prueba del algodón es esta. Vamos a ver desde qué plano se comunicó cada uno de los jefes. Vamos a contar que hay tres planos. Plano de superioridad, igualdad o inferioridad. El primer jefe, ¿desde dónde le sentiste? Desde un plano de superioridad, igualdad o inferioridad. Y al segundo, ¿desde dónde le sentiste? Plano de superioridad, igualdad o inferioridad. Para acabar de discernir, si tienes alguna duda, la prueba del algodón, ¿recordáis a Mr. Proper? Pues lo vamos a utilizar. La prueba del algodón es cuántas direcciones tiene la comunicación. El primer jefe, ¿cuántas direcciones tenía la comunicación del primer jefe? Efectivamente, solo uno. Habló él y nada más. ¿Y desde qué plano? ¿De dónde a dónde? Efectivamente, de arriba a abajo, de una posición de superioridad. Ahí estamos hablando de una comunicación agresiva. No confundáis el envoltorio del caramelo con el caramelo. No hubo ningún insulto, ninguna voz, ¿vale? El envoltorio era intachable, pero la comunicación es agresiva porque solo hay una dirección y es de arriba a abajo. Y al segundo jefe, ¿dónde le sentiste? Prueba del algodón. ¿Cuántas direcciones hubo? Efectivamente, hubo dos. ¿Por qué? Porque él hablaba, pero me preguntaba, me dejaba contestarle y él me respondía a su vez, ¿vale? Al haber dos direcciones, tenemos una comunicación en un plano de igualdad. A eso le llamamos comunicación asertiva. Yo te respeto, yo me respeto. Y vamos a imaginar que con el primer jefe yo le hubiera respondido sus órdenes, lo que usted mande, señor. Y además lo pensara, se lo hubiera dicho y lo pensara y lo sintiera. ¿Desde qué plano estaría respondiendo yo? ¿Superioridad, igualdad o inferioridad? Efectivamente, de inferioridad. ¿Cuántas direcciones tendría esa comunicación? Efectivamente, solo una, de abajo a arriba. La prueba del algodón no engañar. ¿Recordáis el primer vídeo donde habíamos hechos, juicios, mapas mentales? Vamos a unirlo con esto, si os parece. Cuando tenemos una comunicación de una dirección de arriba a abajo, hemos dicho que es una comunicación agresiva. ¿De dónde creéis que se está posicionando esa persona? Pues sí, probablemente hayas acertado. Desde un juicio. Porque esa persona piensa que sus gafas son las únicas que valen. Las demás no valen un pimiento. Y eso se puede transmitir de la manera que ha hecho este jefe, que hemos dicho. O puede ser en diferentes grados. Podría ser hasta esto. ¿Recuerda ese compañero o esa compañera que te decía? No, tranquilo, déjalo, corazón. Ya lo hago yo, eh. Tú tranquilito, no hagas nada, que ya lo hago yo. ¿Este compañero desde qué posición te está hablando? ¿Desde dónde le estás sintiendo cuando te habla así? Efectivamente, desde un plano de superioridad. ¿Cuántas direcciones ha habido en esta comunicación? Efectivamente, solo una. La sobreprotección es una agresión encubierta. Entramos de nuevo en una comunicación agresiva. Por el plano desde el que lo articulo. Al segundo jefe, como hemos visto antes, le hemos percibido desde un plano de igualdad. Había una comunicación bidireccionalidad, con lo que entramos en una comunicación que llamamos asertiva. Yo te respeto, yo me respeto. Yo respeto tu punto de vista, tus creencias, tus valores, pero también respeto mi punto de vista, mis creencias, mis valores. Y también tenemos el plano, el que hemos visto cuando yo respondí al primer jefe. Si yo me creo que de verdad lo que usted ordene, lo que usted crea, lo que usted mande, estoy poniendo como que tus gafas son más valiosas que las mías. Recuerda, comunicación agresiva. Mis gafas valen más que las tuyas. O corazón, déjalo que las mías valen más que las tuyas. Asertiva. Tus gafas valen tanto como las mías. Pasiva. No, no. Tus gafas son las que valen. Más por lo menos que las mías, seguro. Hay otros apartados que tienen que ver con la comunicación, como la empatía, simpatía, antipatía, ¿vale? La posición del coaching, una sesión de coaching. Todo esto y más lo vamos a ver en el próximo vídeo. Y un abrazo grande a la gente de Cerro Muriano, que os ha hecho famoso nuestro querido Mota. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.